Entender las pasiones a las cuales se sujeta el ser humano es crucial para entender la parte no racional de las personas. Por supuesto, estas pasiones tienen diferentes ángulos, diferentes aristas. Sin embargo, una de esas pasiones en particular es la base para entender el extremismo político que se manifiesta en un fanatismo obviamente extremo. Bien, esto es Apuntes de Filosofía y en esta oportunidad o en este video me gustaría abordar el tema del fascismo desde la filosofía, entendiendo el fascismo como una exageración extrema por alguna posición política. Y obviamente lo haré de forma crítica, ordenada y sobre todo concisa. Así es que comencemos. Bien, para abordar el fascismo primero tenemos que definirlo y una definición desde el Perú o desde el pensamiento latinoamericano en general obviamente proviene del gran pensador, el amauta José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui en su libro La escena contemporánea nos define el fascismo como una actividad reaccionaria que provino o que tiene como primer referente a Benito Mussolini. Este personaje que provino del socialismo y que lamentablemente mucha gente de izquierda ignora esto que afirmó el mismo Mariátegui, aprisiona o envuelve dentro de su posición política a un extremismo que lo lleva de vez en cuando a la extrema izquierda y o a la extrema derecha. Es decir, afirmar que la génesis o el origen del fascismo es solamente de derecha es caer en una incongruencia e imprescindión intelectual e histórica, ya que el fascismo no es solo de derecha, sino que oscila entre estas dos vertientes políticas. Por lo tanto, digamos, la naturaleza del fascismo viene a ser contradictoria y heterogénea, ya que entremezcla conceptos tanto liberales como sindicalistas. Y también, obviamente, Mussolini, como máximo representante de esta forma de hacer política, tenía las típicas características fascistas, que son más que nada ser un fenómeno político o más que un fenómeno político, ser un fenómeno espiritual y, como ya había mencionado, el ser reaccionario y no revolucionario. Además, dentro de sus adeptos o militantes podíamos encontrar desde estudiantes, oficiales, gente de letras, literatos, nobles, campesinos y hasta obreros. Es decir, los fascis, que era la organización política que estaba bajo la tutela de Mussolini, estaban compuestos por militantes totalmente heterogéneos y diferentes, de todas las clases sociales y con un fuerte fanatismo por las ideas políticas que defendían. Todo esto con el único objetivo, digamos, de apoderarse y mantenerse mediante la fuerza en el poder. Por supuesto, y como es de esperarse en algún momento de la historia, esa beligerancia sin ningún objetivo claro y ordenado termina, y terminó de hecho, y así fue justamente como acabó Mussolini y su fascismo, sepultado por el mismo fanatismo e incongruencias que generaba en la población. En conclusión, el fascismo no es revolución, sino reacción, y es simplemente un intento insustancial de representar al pueblo que dice defender. Además de cautivar a las personas, a las masas de todas las clases sociales de forma cuasi-mesiánica, con el objetivo, con un objetivo difuso, indeterminado, pero a la vez también beligerante y peligroso. Bueno, espero que les haya gustado esta breve, pero brevísima y concisa introducción a lo que es el concepto del fascismo. Mi nombre es Johnny Lima y esto fue Apuntes de Filosofía. Si el video les gustó, no se olviden de suscribirse, darle like y esas cositas, porque me ayudarían, en serio, me ayudarían a seguir difundiendo todo este conocimiento de la filosofía espacial. Eso fue todo amigos, chao.